De donde vengo y a donde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tu sabrás Te di todo lo que pude dar Y ahora tu te vas, así como si no Y tu te vas, acortándome la vida, agachando la mirada Y tu te vas, y yo, te pierdo en pelanar Y tu te vas, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y ahora tu te vas, no Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo sigo Sé que te he cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo dar Y ahora tu te vas, así como si no Y tu te vas, acortándome la vida, agachando la mirada Y tu te vas, y yo, te pierdo en pelanar Y tu te vas, y yo, te pierdo en pelanar Y tu te vas, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tu te vas, aquí te pierdo en pelanar con pelanar Ven que entreguén De Paraguay Suena Calentos del barrio Compantil